Mami, a mi me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de 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 la mamá. Tú lo songemos en la mitad Tú lo songemos en la mitad Mami A mí me gusta tu descendencia entera Porque Porque ella me da La mamá de 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 la mamá la mamá de la mamá de la mamá de la La mamada Ok La mamada La mamada La mamada La mamada La mamada La madura Ok